La Mix Internacional Natura Lotus presenta su moderno analizador cuántico Analizador cuántico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología Mediante una serie de procesos informáticos el analizador escanea el cuerpo del paciente que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona la condición cardiovascular y cerebrovascular la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos los oligoelementos, el plomo en la sangre el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc calcio, entre otros realiza tus análisis cuánticos totalmente gratis en Trujillo te esperamos en la avenida Ricardo Palma ciento veintiocho costado de Alexines a Quitario de lunes a sábado de ocho de la mañana a siete de la noche y los domingos de ocho de la mañana a una de la tarde los más ricos y deliciosos pollos a la brasa y pollo a la leña los tiene el sabrosón venga y disfrute con toda la familia los ricos pechos las deliciosas piernas y sus exquisitas ensaladas el sabrosón ¡ay qué rico! cumpliendo siempre con todos los protocolos de bioseguridad visítanos hoy mismo en el Girón Rimas ciento veintitrés frente a la plazuela el recreo Trujillo o también llámanos vía delivery al noventa y tres cero siete cuarenta y cinco nueve sesenta y cuatro o al noventa y cuatro ochenta y uno cincuenta y cuatro trescientos sesenta y cinco ¡ay qué rico! pollos a la brasa y a la leña el sabrosón se llegará al corazón ¡ah! y no dejes de probar nuestro riquísimo aguadito y nuestros deliciosos combos el sabrosón te esperamos en Girón Rimas ciento veintitrés frente a la plazuela el recreo Trujillo ¡ay! el sabrosón ¡ay qué rico! lo coman el nuevo mix esta es la hora una de la tarde veintiocho minutos la hora llegó gracias a audio record grabación de todo tipo de spots comerciales contáctanos al nueve ochenta y ocho cincuenta y siete ochenta y uno veinticuatro Betos y Pod todo en música y audio profesional los mejores equipos e instrumentos musicales para grupos y orquestas lo encuentras en Betos y Pod distribución a nivel nacional cero cuarenta y cuatro veintinueve setenta y dos ochenta y siete Colón seis ocho seis Trujillo también estamos en Chimbote Chiclayo Piura Guamachuco y Cajamarca Betos y Pod la casa del músico profesional señora reina del hogar se le acabó el gas ya no se preocupe más ahora llegó hasta la puerta de su hogar distribuidora de gas el príncipe y el príncipe con las marcas de gas que tú estás buscando y con los precios más económicos llámanos ahora mismo o envíanos un mensaje a nuestro whatsapp noventa y tres sesenta y uno ochenta y ocho siete setenta escuchaste bien noventa y tres sesenta y uno ochenta y ocho siete setenta más económico más duradero y más rapidito distribuidora de gas el príncipe el príncipe y no te olvides también tenemos el agua de mesa más pura más cristalina y más rica en la marca de tu preferencia llámanos al noventa y tres sesenta y uno ochenta y ocho siete setenta noventa y tres sesenta y uno ochenta y ocho siete setenta distribuidora de gas el príncipe un verdadero príncipe en tu cocina acabas de escuchar a empresarios aumentando sus ventas y tú ¿qué esperas? anuncia con nosotros contacta con nuestro departamento de publicidad noventa y tres sesenta y uno ochenta y ocho siete setenta ahora sí sigamos con más música en Nueva Mix la Mix Internacional Seguimos aquí muchachos